La actriz estadounidense Lindsay Lohan, que se encuentra en libertad condicional por robo y por conducir bajo los efectos del alcohol, ha sido elogiada por una jueza tras haber completado a tiempo su servicio comunitario obligatorio y sus sesiones de terapia. La actriz, de 25 años que acudió a los juzgados, bromeó con la jueza después de que se conociese que su informe era positivo. Los halagos de Sondner significan un giro radical tras una aparición de la actriz en octubre, donde la magistrada revocó su libertad condicional debido a que no había realizado su servicio comunitario como se había programado. En esa ocasión, la jueza calificó la sentencia previa y la libertad condicional de Lohan como un regalo. Pocas semanas después, Sondner sentenció a la actriz a prisión y ordenó que para ser liberada debía realizar un régimen estricto de al menos 12 días de servicios en la morgue del condado de Los Ángeles y cuatro días de terapia psicológica mensual. La última etapa de la audiencia de la actriz está programada para el 17 de enero de 2012. La chica mala de Hollywood vuelve a ser una buena ciudadana.